Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, como usted esté, en el que lugar esté, por aquí estoy haciéndole, preparándole el sofrito del arroz moro, el arroz con gris. Ponemos cebolla, ponemos ajo, pimiento amarillo, pimentón rojo y cebolla. Entonces, aquí tengo ya los frijoles preparados con cilantro y ají y una hojita de laurel que le vamos a poner. Miren, estos son los pasos que yo le doy a un arroz moro, vamos a ver por aquí, ponemos una hojita de laurel, ya la puse ahí, y después le ponemos el, lo último que ponemos es el comino, para que el con gris coja sabor, le ponemos un poquito de vino seco y un poquito de azúcar. Entonces, vamos a hacer un con gris sabroso, entonces ya por aquí estoy haciendo el sofrito. Estas son comidas cubanas, ok, se llaman arroz moro cubano, a lo cubano. Por aquí estoy herviendo un agua para hacernos unos bollitos de malanga cubana, después ya les daré el videíto. Vamos a ponerle el sofrito a la producción. Siempre cogiendo un poquito de agüita, poniéndole a la vasija para recoger todo el sofrito que quedó. Y ahora vamos a poner el arroz que ya está lavado. Y lo último que vamos a poner es el comino y la sal. Le vamos a poner la sal. Recuerden que le queda un puntico de sal saladito. Y vamos a revolver. Otra cosita que quiero decirle, recuerden que estas ollas modernas tenemos que saber la cantidad de agua que vamos a poner porque si no nos queda el arroz como nos queda duro o nos queda ensopado. Y vamos a decir una frase que se dice muy bien, dice por ahí. Si no sabes hacer con gris no lo hagas. Déjaselo al que lo sepa hacer. Entonces vamos a ponerle más sal. Miren, vamos a poner más sal. Estoy poniendo sal porque después queda desabrido. Y le tenemos que sacar agua porque tiene mucha agua. Y al tener mucha agua nos queda como ensopado, como digo yo. Y el arroz no lo tiene que dar desgranado. Como que ya está pasadito de sal, vamos con otro poquito de sal. Y vamos a revolver. Pero le quiero dejar un secreto aquí a todas esas personas que tengo en mi canal. Vamos a hacer una cosita aquí. Vamos a coger un cucharón de madera, de lo que usted tenga. Y le vamos a hacer esto. Le vamos a sacar el agua que tiene de más. Vamos a quitarlo todo para el lado y vamos a hacer esto. Porque si usted se pasa en el agua, pues entonces se echa a perder el arroz moro. No importa que le saquemos un poquito de agua, estando ya hecho, preparado y sazonado. Entonces vamos a revolver. A ver cómo va quedando. Cuando usted vea que va quedando así, con poquita agua. Vamos a alejar las cositas para no llevarnos el sazón. Y vamos a quitar otro poquito de agua. Pero el secreto que quiero decir aquí es un secreto de año. Y era de mi mamá que me enseñó. Y esto nunca lo he dejado yo. Siempre lo hago. Es que cuando usted sepa que haga esto. Y el cucharón sigue llenándose de agüita, de frijol o de agua. El arroz le va a quedar a usted como ensopado. Entonces vamos a seguir quitando agua porque me pasé en el agua. Entonces, cuando usted haga esto. Y ya el cucharón no se llene. Créanme que ya está en su punto. Lo dejamos así, lo tapamos, le ponemos la presión. Y el congri va a quedar sabroso y rico. Espero que le gusten mis videos, mi gente bella, mi gente linda, que me siguen en mi canal. Y bueno, ya después ven cómo le queda a Ana las cosas de rica y sabrosa con este punto que yo le doy a mis comidas y a mis cenas. Espero que les guste mi video, que Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse en mi canal. Si les gusta mi canal, si ustedes se fijan, ya la rosa estáis viendo. Suscríbanse en el canal de Ana y así compartan mis videos. Porque ustedes son mis estrellitas y este canal se está haciendo con un adjetivo. Cuando yo les diga mi objetivo, entonces ustedes van a decir, wow. Entonces vamos para allá con muchos deseos, muchas ganas y que Dios me los bendiga. Bye. Hasta el próximo video. Y vamos a ver cómo me queda este arroz moro hoy. Porque lo estoy haciendo sabroso y riquísimo. Vamos a ver el punto final que necesitan. Que es el comino. Vamos a poner el comino. ¿Ok? Bueno, espero que les guste el video. Vamos a ponerle la tapa, le ponemos los minutos y ya está ahorita el arroz de Ana, la pinareña, la cubana. Así que Dios me los bendiga a todos. Hasta el próximo video. Bye.